Bueno, preparándonos para la boda, a ver qué tal sale, qué tal el público de París. A los medias. Sí, fue como un sueño lo que viví al verte cruzar. No perdí también sentir lo mismo, el tiempo se detuvo para mí. Llega el amor sin pedir permiso, y desde entonces no puedo dormir, solo pensando en mí. Quiero pasar mi vida entera a tu lado, y caminar contigo de la mano. Mi amor es lo que he anhelado, y el regalo que Dios me ha dado. Solo quiero, quiero pasar mi vida entera a tu lado, y convertir lo que siempre he soñado. Mostrándonos amor sincero, eternamente enamorado. Si suena el teléfono, puedo volar por contestar, y cuando te miro no sé qué decir, cómo hablar. No perdí también sentir lo mismo, el tiempo se detuvo para mí. Quiero pasar mi vida entera a tu lado, y caminar contigo de la mano. Mi amor es lo que he anhelado, y el regalo que Dios me ha dado. Quiero pasar mi vida entera a tu lado, y convertir lo que siempre he soñado. Poseándonos amor sincero, eternamente enamorado. Que no te siquiera a tu lado, y antes enamorado. ¡Eso! ¡Eso! Quiero, quiero Hay mi vida entera a tu lado Y caminar contigo de la mano Tu amor es lo que he anhelado Y el regalo que Dios me ha dado Quiero pasar mi vida entera a tu lado Y cometer lo que siempre he soñado Y usándonos amor sincero Eternamente enamorado Woh-oh-oh-oh 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 Woh-oh-oh Woh-oh-oh Woh-oh-oh-oh Wuh Charoso Joroso Ay, 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 ay Ruler ¡Vamos! ¡Gosando! ¡Gosando!